De gente que jamás podría por su condición pagar una entrada a pagar, ¿qué resulta acá? El hecho de ser negro y agricultor no significa que no vaya a ser 200 dólares. Me parece que es una humillación de parte de ese señor, porque si es que se le puede decir señor. Porque de esa manera no se puede humillar a las personas. Yo soy negro, pero no es para que me humille de esa manera, porque creo que yo también tengo dignidad como lo tiene él. Yo soy negro, pero no soy delincuente. Soy un afroecuatoriano, pero orgulloso de mi raza y de mi herencia. Señor Lazo, eso soy yo, no soy un delincuente ni cubano ni haitiano. Aprenda a perder con dignidad. De gente que jamás podría por su condición pagar una entrada a pagar, ¿qué resulta acá? Señor Lazo, aprenda a respetar. Nosotros somos negros, no somos delincuentes. Sabemos trabajar pobremente y tenemos más de 200 dólares. No tenemos plata como usted tiene un montón y no nos vendimos. Aprenda a respetar, porque somos negros nos quiere humillar. Aprenda a aprender como hombre. Ya se ha perdido, por eso es lo que busca tantas excusas. Y no somos delincuentes, somos negros, pero no solamente sabemos trabajar. Y disculpen, fuimos al Estado a pagar nuestra plata de nuestro bolsillo. Eso es lo que hicimos. Y eso es lo que les duele a ustedes. De gente que jamás podría por su condición pagar una entrada a palco. ¿Qué resulta acá? Están discriminando, como decir, el negro no, no, no sé, porque se ve claro que no puede ir a un palco o no puede ir a un lugar de alta gama porque es negro. Gracias.